Bienvenidos al primer podcast del Romanzana Ayurveda. Conmigo, Pat, y como no, tendremos que hablar en el primer podcast de qué es la Ayurveda. De la Ayurveda podríamos hablar hasta el infinito y más allá, porque es muy muy vasto y engloba muchísimas áreas de la vida. Sobre todo si quieres ser terapeuta, hay muchísimo, muchísimo material que estudiar. Pero en estos podcasts me voy a centrar simplemente en un aspecto de la Ayurveda para el día a día y para que las personas de a pie lo podamos poner en práctica. Empecemos definiendo qué es la Ayurveda, para empezar todos desde una misma base. En la Ayurveda una buena manera de describirlo es el arte de vivir en equilibrio en cuerpo, mente, alma y órganos sensoriales. El arte de vivir en equilibrio en cuerpo, mente, alma y órganos sensoriales. Y es una definición bastante corta, pero tiene una magnitud enorme. Para entender esta magnitud de la que hablo, observemos un poquito la frase, ¿vale? Comienza, ¿no? El arte de vivir en equilibrio, ¿vale? Donde pues no hay ningún funcionamiento que no es habitual. Pero luego define que el equilibrio de estar en cuerpo, mente, alma y órganos sensoriales. Y esta es la definición que hace la Ayurveda sobre lo que es la vida. Es decir, para que haya vida tiene que haber un cuerpo, una mente, un alma y órganos sensoriales. Si todo esto que conforma la vida no está en equilibrio, pues hay que mirarlo a ver qué está pasando, ¿vale? No me voy a sentir bien y no voy a poder ser funcional en toda la plenitud que podría, ¿vale? Por lo tanto la sensación va a ser de que algo no funciona. Por lo tanto, veamos que son estos componentes que conforman la vida. Tenemos el cuerpo físico, ¿vale? Es muy fácil de comprender el cuerpo físico. Es bastante evidente, ¿no? Son los tejidos, son las entradas y las salidas donde entra y sale el alimento, salen desechos, las transformaciones internas, ¿no? Ese metabolismo, esos intercambios de sustancias, esa comunicación entre diferentes partes del cuerpo, las autopistas que hay internas, ¿no? Donde se mueven diferentes tipos de sustancias con su dirección y con su sentido, que tiene que tener una lógica, ¿vale? Los sistemas, ¿no? Los aparatos, ¿vale? Es bastante obvio. La mente, ¿no? El otro componente de la vida. Lo vamos a llamar, en lugar de mente, vamos a llamarlo sistema mental. ¿Por qué? Lo que nosotros llamamos como mente aquí en el occidente, en oriente es una parte de este sistema mental. Ahora lo entendemos. Mirad, el sistema mental está formado por varias partes. Tiene una memoria, tiene un intelecto, tiene una personalidad o un ego y tiene una entidad mente que es lo que coordina, ¿vale? Por lo tanto la palabra mente la voy a utilizar en el contexto de esta entidad que coordina todo el sistema mental, ¿vale? Todos estos componentes de los que os he comentado ahora trabajan juntos, ¿vale? Y coordinándose entre ellos crean pensamientos, emociones, nos permiten movernos al pasado, al futuro, nos permiten estar en el presente, ¿vale? Nos ayudan a discernir, a valorar, a decidir. Podemos recordar, podemos replicar actitudes, podemos crear nuevas, podemos comprender, ¿sí? Otra parte que conforma la vida es el alma. Para las personas que a lo mejor no estén cómodas con estos términos, bueno, no sienten rechazo, ¿vale? Simplemente vamos a definir el alma como esa parte que es innata a cada uno de nosotros, ¿vale? Es una esencia propia que no importa lo que nos ocurra en la vida ni cómo nos influencien que siempre sale y siempre toca todo lo que hago. Por ejemplo, a veces no sé si tenéis amigos artistas o músicos y cuando veis un cuadro o veis una pintura o escucháis una pieza, sabéis inequívocamente que ha sido creada o replicada por esta persona que conocéis, ¿no? Porque hay algo detrás que tiene su sello. Por ejemplo, a mí me ocurrió que estando en mi casa escuchaba a alguien tocar un saxo en la calle y yo juraría que era un amigo mío que toca el saxo. Pero una situación muy extraña porque normalmente mi amigo pues me hubiera avisado o no es una persona que toque en la calle, por lo tanto era todo un poco random. Y le escribí, le pregunté, oye, ¿no serás tú el que estás aquí? Y al cabo del rato pues me escribí y me dice, sí, es que mira, me han traído aquí que estoy grabando un anuncio y, ostras, pues sí, ¿no? Me refiero a este tipo de cosas, ¿no? Esta esencia que le ponemos a todo lo que hacemos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa tener una esencia? Pues es algo que no podemos reprimir y que tenemos que dejar salir. Si yo me intento meter en un molde y esta parte mía que tiene que estar en todo lo que hago no la dejo salir, entonces ocurren cosas, ¿vale? Esto lo hablaremos ahora más adelante. Otra parte que conforma la vida y es muy, muy, muy importante y es muy, muy olvidada también son los órganos sensoriales. Son los órganos por los que yo me relaciono con el medio, ¿no? A través de ellos, con el medio, con los demás. Son órganos que están trabajando constantemente, no paran, ¿vale? Porque están mandando estímulos al sistema mental para que se encargue de procesarlos y, en consecuencia, pues se actúa de una manera coherente a la realidad que estoy percibiendo. Por ejemplo, el sentido del oído es un sentido que nunca duerme, ¿vale? Siempre está a la escucha, aunque yo esté soñando, yo estoy escuchando mi medio. Bueno, es un mecanismo de supervivencia. Por ejemplo, no sé si os pasa, a mí me pasa que estoy durmiendo pero oigo un ruido externo y lo que hago es incorporarlo en mi sueño para que tenga lógica, ¿vale? Mi mente empieza a trabajar y, por ejemplo, escucho unos golpes del vecino que está, yo qué sé, pues se ha puesto a limpiar. Pues si yo estoy durmiendo en mi sueño, para que tenga coherencia esto que yo estoy escuchando, mi mente me genera un escenario donde me lo integra en el sueño. Pues si yo estaba soñando que, no sé, estaba en el supermercado comprando, pues en el sueño, de golpe, mi yo del sueño empezará a oír unos ruidos y, yo qué sé, pues a lo mejor veré que se han caído unas cajas a un reponedor. Por ejemplo, pues eso, los grados sensoriales. Muy importantes, ¿vale? Si no existieran, yo seguramente me moriría. ¿Por qué? Porque no sabría ubicarme en el espacio, no sabría dónde hay alimento, dónde hay agua, no me podría relacionar con los demás. Por lo tanto, no habría ningún tipo de comunicación, estaría completamente aislada. Bueno, como veis, es súper importante, ¿vale? Luego veremos qué pasa con los órganos sensoriales, ¿vale? ¿Qué les estamos haciendo ahora mismo, en esta época que corre? Por lo tanto, esta es la definición de vida, ¿no? Y el Ayurveda mantiene que todos estos elementos han de estar en equilibrio, para que haya salud y me sienta bien y pueda vivir mi vida. ¿Qué ocurre cuando no hay equilibrio en alguno de estos niveles? Bueno, vamos a verlos uno a uno. El cuerpo, ¿qué le pasa cuando no está en equilibrio? Súper obvio, ¿no? Pues me falla, yo qué sé, el metabolismo, el sistema motor, el nervioso, se estropean tejidos, órganos, fallan sistemas, fallan aparatos, hay enfermedad, a veces, ¿no? Pues se pueden cronificar y, pues, todo esto acaba en o dolor, un dolor crónico, dificultad para llevar a cabo mis actividades físicas, para llevar a cabo mis actividades mentales, mi desarrollo personal, ¿vale? El sistema mental. Bueno, ¿qué pasa cuando se desequilibra el sistema mental? Pues esto es todo un abanico de desequilibrios y es casi infinito, porque se puede desajustar a tantos niveles, mirad, así por encima, ¿vale? Y entrando en cosas muy sencillas. Por ejemplo, ¿os acordáis, no? Que hemos dicho el sistema mente, pues trabaja en intelecto, ego, el coordinador mente, la memoria, ¿sí? Bueno, pues imaginaros que una persona, en vez de utilizar todos estos elementos de manera correcta, ¿no? Con un intercambio y con cada uno con su función, a lo mejor está viciando uno de ellos, por ejemplo, una persona muy centrada en el intelecto, ¿no? Donde todas las opciones que baraja son como muy intentando ser muy óptimo, ¿no? O muy, ¿cómo lo diría? Muy basado en hechos, cuando sabemos que todo es muy relativo, ¿vale? Por ejemplo, podría estar a lo mejor viando sentimientos o emociones o haciendo daño a alguien porque a lo mejor está muy basado en algo así como muy en hechos, ¿no? Por ejemplo, o podríamos estar trabajando centradísimos en el ego, ¿no? O donde yo me pongo primero cualquiera, solo miro lo que me ocurre a mí, no empatizo con los demás, no miro más allá de mí, ¿no? Y esto pues también me va a suponer un problema a la hora de relacionarme. O, por ejemplo, puedo estar centradísimo en la estimulación sensorial, ¿no? Donde yo solo deseo estimularme y estimularme y es lo único que me importa. O puedo vivir en la memoria, ¿no? Pues, por ejemplo, en el recuerdo. En el recuerdo y mi realidad no me sirve, ¿no? Si no es como era antes ya no soy feliz. Puedo vivir, por ejemplo, haciendo hipótesis constantemente. Puedo vivir en las hipótesis de futuro, ¿no? Y tener miedo, miedo a hacer hipótesis y cada vez más horribles, ¿no? Puedo también a lo mejor fallar en cuanto a la retención de la información a corto o largo plazo. Puedo no usar la mente coherentemente, ¿vale? Puedo yo tener a lo mejor un conocimiento acumulado muy válido, ¿vale? Pero a la hora de actuar no se está tomando una decisión correcta y a lo mejor actúo en contra de mi conocimiento coherente. Por lo tanto, puede ser que mi intelecto no funcione bien. Puedo no discernir bien. Puedo a lo mejor estar interpretando la realidad de manera errónea, ¿no? Y por lo tanto mis reacciones no van a ser coherentes con la realidad. Puedo perder la identificación con mi persona y esto me va a llevar a sentirme perdido y fuera de lugar, ¿vale? El ego tiene un lugar, ¿vale? Para eso existe. Hay como una creencia general a veces de que el ego es malo y que tiene que ser erradicado. No, el ego es una parte de la mente que funciona como tal y es necesaria. Problemas cuando pues estamos centrados en él, nos domina y confundimos el intelecto con el ego. Y bueno, y ya enfermedades pues diagnosticadas por un psiquiatra, incluso pues también depresiones, ¿no? Bueno, para gusto los colores, ¿vale? El sistema mental es muy vasto y puede traernos problemas por muchos lados. Por lo tanto es muy muy importante comprender el funcionamiento de la mente para cuando me ocurra algo a nivel mental poder saber hacia dónde me he de redirigir para sanarme. Está muy bien acudir a profesionales, terapeutas que me ayuden, pero según el grado que tenga de desequilibrio, está bien que empiece a ser un poquito autónomo y que me responsabilice de entender mi mente y qué me está pasando, ¿vale? Y de no ir a lo mejor como una veleta de ver hacia dónde sopla el viento o por ahí peto, ¿no? Esto me refiero, como digo, a desequilibrios más o menos normales, ¿vale? Cuando sí tengo un desequilibrio que me está impidiendo mi vida normal, he de acudir a una persona que me ayude, ¿vale? Aparte de obviamente entender mi sistema mental para poder trabajármelo yo, pero cuando hay cierta gravedad es importante ponerse en manos de alguien para que esto no vaya más. Pero siempre acompañada de esa parte de responsabilidad de entender qué está pasando, ¿vale? Al principio, cuando estamos muy desamparados, cogemos y nos ponemos en manos de alguien que nos sostenga porque nosotros mismos no podemos. Y eso es una época, una etapa del desequilibrio que es así y tiene que estar. Pero, insisto, llega un momento en que tengo que comprender qué me está pasando. ¿Qué ocurre cuando hay desequilibrio a nivel de alma? ¿Qué significa esto? Mirad, el alma o nuestra esencia, como lo queráis llamar, hay que dejar que se manifieste, ¿vale? Si vivimos en contra de ella, hay algo que se muere en nuestro interior, ¿vale? Y no vivimos felices, no hay felicidad. Parece como una afirmación muy contundente, pero mirad. Por ejemplo, una persona que le gusta que le gusta vestirse de una manera. Vamos a decir que la sociedad la calificaría de estrafalaria y por vergüenza no lo está haciendo. Es estar metiendo en un molde de, por ejemplo, una vestimenta muy formal. Pues si esa persona no deja brotar esa creatividad, esa esencia que le está surgiendo en la vestimenta, habrá un momento en que no va a sentirse feliz. Va a odiar su vestimenta formal y le va a suponer un problemado en su día a día. Toda esta esencia puede impregnar cualquier cosa en la que haga. Si yo solo estoy capándola para mantenerme dentro de un molde estándar, que se dicta como a lo mejor normal, funcional, correcto, etc., ¿no? Pues yo no voy a ser feliz. No voy a sentir alegría por hacer las cosas porque no son cosas que yo quiero hacer, son cosas que me imponen, ¿no? Que tengo que hacer de una manera estándar concreta. Por lo tanto, si yo solo replico, copio o consumo información, consumo doctrinas, yo no voy a ser feliz. Yo necesito crear o el alma necesita manifestarse, necesita crear y darle esa esencia. Por ejemplo, yo puedo ver cómo hacer también, otro ejemplo tonto, puedo mirar un tutorial de cómo hacer un jarrón y lo puedo replicar a la exactitud y que quede una pieza completamente igual a la que he visto en el tutorial. Pero si yo tengo dentro, ¿no? Es cuando estoy haciendo el jarrón y digo, pues mira, pues yo lo haría así, pues yo le daría esta forma, pues yo le daría este toque. Si yo solo capo, vamos mal. Esto requiere un tiempo de introspección. Si yo te lo estoy diciendo y no lo entiendes muy bien o no lo tienes muy claro, requiere un poquito de darle vueltas a ver qué significa esto, ¿vale? Por ejemplo, no sé si estás haciendo los yoga nidra que tengo colgado en el blog. En el menú principal, bajo yoga nidra, encontrarás un artículo donde te explica qué es y encontrarás primer, segundo y tercer nivel gratuitos que los puedes practicar. En el tercer nivel se incluye el concepto de sankalpa, ¿vale? Que es una afirmación personal que se hace. Justo en la introducción que hay explicada en el nivel 3, ¿vale? En los niveles de yoga nidra, si no lo sabes, hago una introducción donde te explico de qué va y luego está otro audio con el nivel en sí para practicar. Vale, pues en la introducción del nivel 3 explico un poquito cómo entender esta esencia nuestra, cómo buscarla y algunos trucos para entender cuál es, ¿vale? Por lo tanto, si estás teniendo problemas o si te interesa indagar un poco más, te invito a escuchar la introducción del nivel 3 de yoga nidra. Seguimos. El último, órganos sensoriales. ¿Qué pasa cuando se desequilibra? Pues, mirad, los órganos sensoriales, como hemos dicho, son las puertas de entrada de la realidad, ¿vale? Es por donde entro y me ubico en ella. Por lo tanto, si una de estas puertas no funciona correctamente, la realidad se nos distorsiona, ¿vale? Y debemos encargarnos de solventar este desequilibrio o esta malfunción o compensarlo si es que hemos perdido alguno de los sentidos, ¿vale? De manera ya de por vida. Como seguramente estéis pensando algunos, ¿no? Cuando uno pierde la visión, ¿qué pasa? Que el resto de sentidos se potencian. ¿Por qué? Porque yo tengo que recibir la información que recibí antes de alguna otra manera. No me puedo conformar con la información de los otros sentidos solo, ¿no? La tengo que amplificar, ¿vale? Esto ocurre de manera natural en el cuerpo. Pero, por ejemplo, también un uso excesivo de los órganos sensoriales trae desequilibrio. Por ejemplo, un poco lo que habíamos hablado antes, ¿no? Vivimos en una época de la... bueno, del bombardeo a los sentidos. Tengo la pantalla del móvil, constantemente tengo que estar disponible en ella, me llega mucha información por ahí, me llega por el ordenador, me llega en la calle cuando paseo, cuando miro las tiendas. Me llega en forma de exceso de información, ¿no? En la actualidad, ahí ahora hay que saber de todo. Cada día hay cosas nuevas, cada día hay que saber más. Y todo en formato muy, ¿no? Audiovisual. También, incluso los medios en los que vivimos, ¿no? En las grandes ciudades. El bombardeo de ruido de coches, de obras, es horrible. O sea, como vivíamos antes, hace a lo mejor varios siglos, ha pegado esto un sprint de ruido y de invasión a la persona terrible. ¿Qué pasa? Que esto nos dificulta mucho estar con nosotros mismos, escucharnos y saber realmente qué queremos. Porque estamos completamente siendo, perdón, constantemente siendo interrumpidos, ¿no? Por algún tipo de estímulo. ¿Y qué pasa? Que hemos dicho que los otros sentidos recogen los estímulos y se los mandan al sistema mente. ¿Qué pasa? Que el sistema mente está siendo bombardeado constantemente. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo. No tengo espacios de silencio. A menos que me los fuerce y me los busque, en la vida actual es muy difícil encontrarlos. O tomas una decisión drástica, como por ejemplo hice yo, que es irme a vivir a la montaña y cortar estos estímulos que, os tengo que decir, que ha funcionado muy bien. La paz y tranquilidad que te otorga un lugar así no tiene precio. Ahora, también te aviso. Si eras una persona muy atribulada y muy acostumbrada a este entra y sale de estímulos y de golpe te encuentras contigo mismo, también tiene un riesgo. A veces no es tan romántico como parece porque no nos damos cuenta de un desequilibrio interno hasta que no nos quedamos con nosotros mismos en silencio. Y hay muchas personas que tienen pánico a esto. Por lo tanto, de ahí está esta hiperestimulación buscada también. Tengo miedo a contactar conmigo mismo porque empiezan a salir cosas y no me puedo estar quieto y entonces tengo que bombardear porque como miro lo que hay dentro me da algo. Por lo tanto, también todo poco a poco y observando el estado de cada uno. También una pequeña observación que he visto y me gustaría compartir es, ojo, las nuevas generaciones como están viviendo de hiperestimulados que ya desde pequeños están acostumbrados al móvil y a unas entradas constantes de información. ¿Vale? Bueno, pues recibirán mucha información. Eso está ahí. No es ni bueno ni malo porque sin tanta información también se puede vivir. Por lo tanto, tampoco hay que idolatrar toda esta nueva era de la superinformación y super tecnología. Hemos vivido sin ella y hemos vivido bien. Por lo tanto, no creo que todas estas cosas vayan a ser la solución al gran pesar de la raza humana que se mata por cualquier gilipollet. Por lo tanto, hay que relativizar. ¿Vale? ¿Qué pasará con estas personas hiperestimuladas? Bueno, ¿sabrán estar en silencio? ¿Sabrán estar consigo mismas? ¿Sabrán que es necesario estar con uno mismo para saber qué quiere? Bueno, espero que la cosa vaya también girando un poquito y que sean capaces de comprender esto. Fijaos que tiene un peligro muy grande la información porque, como decía, se idolatra mucho, ¿no? La información. La información por todos lados, ¿no? Yo ahora mismo incluso os estoy enviando información. Pero siempre tiene que haber detrás una lógica, una coherencia. Yo intentaré demostraros y compartiros siempre el porqué de las cosas. Pero a veces la información porque sí, sin una base, no tenemos por qué metérnosla con embudo. ¿Vale? Tenemos que saber discernir siempre todo lo que entra. No podemos meter y meter y meter y porque ahora digan, este es el superalimento o no sé qué. Ahora todo está aquí. Ahora o no sé qué. Es lo mejor. Venga, todos allí. Y a defenderlo con uñas y dientes, ¿no? Además, hay algunos que dan miedo como defienden algún tipo de información. Bueno, la información, como todo, es relativo. Es relativo a una época, un contexto y hay que saber discernir. A veces esta información puede servir y otras, pues no. ¿Vale? Por lo tanto, siempre relativizando mucho toda la información que llega. Bueno, estamos hablando de la Ayurveda. Que me voy. El Ayurveda se encarga de mantener la salud en todos estos niveles que hemos hablado, ¿no? Cuerpo, sistema mental, alma, órganos sensoriales. ¿Cómo lo hace? Pues con cuidados y rutinas especiales, mirando la nutrición, ¿vale? Adecuada para cada persona porque a nadie le va bien lo mismo, ¿vale? Algunas personas pues tienen que comer más húmedo, otros más seco, otros más proteína, otros menos, ¿vale? También utiliza hierbas y especias, ¿vale? Medicinales en este caso, para equilibrar todos estos niveles de salud que hablábamos. Tiene posturas de yoga, ¿vale? También para, pues, para algunas dolencias, para algunas enfermedades, para mantener un buen estado de la columna, del sistema nervioso, de la digestión, ¿vale? También hay técnicas de meditación, pues, para mantener estos órganos sensoriales, el sistema mental bien equilibrados. Hay ejercicios respiratorios también, que se les llama pranayama. El oxígeno es muy importante para la vida. De hecho, si no hay oxígeno en el cuerpo, pues nos morimos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre si yo no estoy respirando bien? Si estoy contrayendo el diafragma, voy todo el día así respirando superficial, ¿no? Y de golpe tengo que parar y coger aire porque es que me estoy ahogando, ¿no? Pues todo esto me está indicando que hay de base algo que no está funcionando bien, ¿no? Si no respiro bien, no voy a tener plena salud porque es un oxígeno, ¿no? Es una molécula que es necesaria para la vida. Por lo tanto, haciendo ejercicios respiratorios, voy a oxigerar mi cuerpo, voy a ir adiestrando mi respiración para que cuando sea automática se comporte bien, que no vaya, ¿no? Así acortada y ahogándonos. También tiene rutinas específicas, ¿vale? Durante el día, cómo vivir, ¿no? Acorde, por ejemplo, con el ritmo circadiano. Ahora se le conoce como ritmo circadiano y se le ha dado hasta un premio Nobel, pero en la Ayurveda hace miles de años ya esto lo sabían, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes era más coherente las cosas, supongo que quizá, no lo sé, no estaban tan hiperestimulados y podían pensar con más claridad. El caso es que estos ritmos circadianos ya se habían observado por la Ayurveda y simplemente pues vivir acorde con las horas del día. Muy sencillo y también muy lógico si uno se lo para pensar, por ejemplo, en el pico de solar, ¿no? De energía solar durante el día, pongámosle, depende de la época del año, pero bueno, pongámoslo 12-1, es una buena franja para comer porque la comida me va a ser muchísimo más fácil de digerir. En cambio, si yo como en una franja donde toda esta energía solar no está en su pico, pongámosle a las 10 de la noche, el cuerpo va a gastar una energía extra en digerir esa comida porque la energía del día no le acompaña. Cuando yo vivo acompañando esta energía, ¿vale? De mi medio, vivo más en modo ahorro, ¿no? Como los electrodomésticos a plus plus de ahora y todo esto, pues eso, vivo en modo a plus plus y esto me va a reportar que voy a tener más energía para hacer otras cosas y voy a vivir menos en lucha, ¿no? Me va a hacer mucho más fluido. También en la Ayurveda, y esto no es algo que aquí tengamos muy presente, es vivir acorde a las estaciones, ¿vale? Como ya quizá habéis visto, he subido un post sobre las 10 dietas y cuidados de verano, que os recomiendo muchísimo que lo leáis. Voy a intentar hacer un podcast lo más rápido posible para que, si no tenéis tiempo de leer, pero sí de escuchar, pues a lo mejor escuchéis estos consejos, ¿vale? Yo creo que son muy útiles y a mí personalmente me han ayudado mucho porque yo tengo una dolencia que en verano se agrava. Hasta que yo no atendí a esto, yo nunca mejoré. Podía mejorar el resto del año, pero en verano siempre volvía a caer y no sabía por qué. Bueno, pues con estos cuidados estacionales yo conseguí paliar y minimizar esta dolencia para que sea, bueno, para tener una vida más funcional y que no de golpe enfermaran en verano y desaparecer como persona en verano, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa una rutina estacional? Ahora mismo en verano, por lo general, en casi todo el mundo, el verano es caluroso, ¿vale? Aumenta la temperatura y aumenta la sequedad. Hay en los lugares que no, que son más húmedos. Lo que aumenta más la humedad con respecto al año es el verano, es la época más húmeda, pero por lo general el verano es la época más seca. Esto lo podéis mirar en este artículo que tengo de los cuidados y dieta de verano, lo veréis explicado perfectamente con tablas y todo. Total, ¿qué pasa? En verano hay de calor y sequedad, ¿vale? Y esto va a provocar que mi cuerpo suba la temperatura y sea más seco, ¿vale? Si yo, por ejemplo, como cereales muy secos, como puede ser el centeno y el mijo, pues yo voy a aumentar esta sequedad interna. O si yo como comidas, por ejemplo, picantes, como le voy a echar guindilla a todo, o como alimentos muy secotes, como puede ser la coliflor, yo aumento esta sequedad interna, ¿vale? ¿Qué pasa? Que depende de la persona, hay personas con más o menos sequedad interna. Si yo soy súper seco, si yo estoy haciendo esta serie de alimentación, por ejemplo, yo estoy agravando este estado y llega un punto en que si la sequedad interna rebasa un límite va a empezar a surgir desequilibrio o si lo cronifico durante mucho tiempo, pues seguramente surja un tipo de enfermedad, ¿vale? Por ejemplo, enfermedades relacionadas con la sequedad puede ser el estreñimiento, puede ser que las articulaciones crujan y duelan, ¿vale? ¿Vale? Pues esta es un poquito la lógica. ¿Qué debería hacer en verano? Pues a lo mejor comer más húmedo, ¿no? Pues cereales más húmedos como el arroz, el pepino muy rico en agua, ¿no? Frutas jugosas, ¿vale? Esa es un poquito la idea. Luego vamos a entender mejor en base a qué, ¿vale? Todo esto. Otro aspecto de la yurveda es el que se encarga de retornar el cuerpo al equilibrio cuando ya, por desgracia, se ha producido un desequilibrio o una enfermedad, ¿vale? En alguno de estos niveles de vida que hemos comentado. Quizá esta es la parte que puede ser la más conocida, ¿no? Como siempre, cuando ya estamos desequilibrados es cuando acudimos a por una solución, ¿no? Y no debería ser así, ¿vale? Hay que entender que mantener el equilibrio y alejar la enfermedad es completamente necesario y no hay que esperar a estar mal para cuidarse, ¿vale? Y la yurveda es un arte de vida que te enseña cómo vivir en equilibrio, ¿vale? Según tus características personales. A lo mejor a lo que le va bien a uno, a otro le va fatal, ¿vale? Por lo tanto hay que entender y formarse en cómo soy para poder actuar en consecuencia, ¿vale? Es lo que decía un poco antes de las modas, ¿no? La dieta paleo, venga carne. Bueno, esto a algunas personas les va bien y precisamente son las que llevan el movimiento adelante y hacen que sea tan famoso, pero no se tiene en cuenta todas las que se han ido cayendo para atrás y las que incluso han podido enfermar por un exceso de proteína, por un exceso de no poder digerir esa proteína y se ha quedado por ahí en el cuerpo creando toxicidad, ¿vale? Todo esto no se tiene en cuenta, ¿no? Por eso digo que la información hay que relativizarla. Está muy bien cuando vemos un éxito y gente a tope haciendo cosas, pero relativicemos si eso en mi vida tiene sentido. Por lo tanto, a mí en la yurveda me gusta incorporarlo a mi vida porque está abierto a todo el mundo y para mi lógica, después por ejemplo, yo he sido vegana, yo he probado también la dieta paleo y he probado muchísimas cosas de dieta porque yo me sentía enferma y no sabía cómo curarme, pues he probado todas estas cosas y yo ahora, habiendo probado por último el ayurveda, he podido discernir ver la lógica que realmente me hizo mejorar que hay detrás de la yurveda y descartar el resto de corrientes porque realmente no me han ayudado a sanar. Las personas que a lo mejor decís, ostras, pero si el veganismo es súper bueno, sí, pero para algunas y ahora veremos entendiendo una cosa que voy a explicar más adelante el por qué. A algunas personas el veganismo es bueno y a otras les sienta fatal y se ponen enfermas y al igual que por ejemplo la dieta paleo basada en carne, proteína, porque a unas les va genial y a otros les destroza el fuego digestivo y se ponen enfermas. Por lo tanto, si estáis muy reafirmados en una ideología o en una corriente, plantearos que lo estáis porque a vosotros os funciona, ¿vale? Pero hay un abanico de todo, como decía antes cuando hablaba del intelecto, ¿no? Si están muy bien los hechos, pero todo es relativo, ¿vale? Tenéis que contextualizar las cosas, comprender a los demás sus situaciones y lo que algo te puede ir muy bien, a otro te puede ir fatal, ¿vale? Entonces, siguiendo con el Ayurveda. Ahora, dejadme que os contextualice un poquito el Ayurveda, ¿vale? Para más o menos entender de dónde viene y por qué, ¿no? Todo esto. El Ayurveda, ¿no? Que a mí me gusta definirlo como este arte de vida y de comprensión de la vida y de la armonía. Se origina en el subcontinente indio hace milenios. Es muy difícil ponerle una fecha porque, como entendéis, la historia da origen a las cosas en cuanto hay algo escrito, ¿no? Hay un registro que demuestra que eso en esa época estaba, existía. Pero claro, doctrinas tan antiguas como puede ser el yoga o la Ayurveda eran de boca a boca. Pasaban a través de cantos y de mantras de maestro a discípulo, ¿vale? Por lo tanto, es muy difícil ponerle sello, ¿vale? Pero podemos decir que más o menos alrededor del 2000 a.C. podríamos ubicarlo, ¿vale? A ver, para que os hagáis una idea, más o menos, esto tampoco estoy hablando históricamente sobre el origen de la Ayurveda, ¿vale? Vamos a dejarlo por ahí y ya está. Tampoco tiene mucha más importancia dar una fecha u otra, simplemente es muy antiguo y ya está. Pues bueno, con toda esta antigüedad que tiene, ha ido creciendo y recogiendo sabiduría hasta el presente. ¿Por qué digo esto? Porque la Ayurveda, actualmente en la India hay universidades de Ayurveda donde tú vas a estudiar tu carrera de medicina Ayurveda, se estudian laboratorios, se desarrollan pruebas, se comprueba todos estos hechos, ¿no? Que durante milenios se han ido probando, pero ahora como se requiere siempre esa prueba medida de la ciencia, pues así se está haciendo, ¿vale? Pero probar una hierba durante milenios y utilizarla para la misma enfermedad porque ves durante milenios que funciona, para mí también es una prueba bastante contundente, ¿no? No van a usar una hierba que nunca está funcionando, ¿vale? Es de cajón. Por lo tanto también los que necesitamos estos números científicos para sentirnos seguros también relativicemos eso, ¿vale? Las cosas tampoco tienen por qué estar dictadas por un sello con un número, una cantidad, etcétera, ¿vale? Que ayuda y ayuda a entender para qué se utilizan las cosas, pero tampoco nos obsesionemos con esa parte, ¿vale? Cuando, por ejemplo, la camomila se ha usado para el estómago toda la vida es por algo, ¿vale? Ahora que si tú tienes una enfermedad súper grave y te vas a tomar una hierba que, hostia, puede ser un poco tóxica, bueno, esto miremoslo, ¿vale? Pero para tomarte comino o hinojo para mejorar la digestión tampoco necesitas una serie de datos numéricos, ¿vale? Como decía, la yurveda ahora está muy refinado y también en... se desarrolla en laboratorios medicamentos, por ejemplo, por ejemplo, muy efectivos contra la malaria y de hecho en la India se usa. Y sin ir más lejos, en este impasse de dos, tres años que hemos tenido lo que hemos tenido, este medicamento se ha usado para casos moderados y la gente ha mejorado. Por lo tanto, la yurveda empieza a ser ya más una ciencia donde pues siguen este... esta corriente de medir datos en un laboratorio, hacer estudios para comprobar pues la funcionalidad en diferentes enfermedades, etcétera, ¿vale? Si eso te provoca seguridad, pues ahí lo tienes. Puedes buscar papers por internet donde puedes encontrar todos estos estudios. La yurveda coincide también con la visión que tiene la medicina alopática, que es la de la seguridad social, en cuanto a ver el cuerpo en tejidos, sistemas, aparatos, ¿no? Como hemos visto, tiene una parte en la que ve el cuerpo y es considerado parte esencial para que haya vida. Pero tiene una visión muy holística, ¿no? Como hemos visto, también interrelaciona la salud general, también mirando el sistema mente, el alma, los órganos sensoriales, ¿vale? Y lo mira todo como un conjunto. Difícilmente aísla partes, ¿vale? No es como aquí que hasta el digestolo, el otorrino, no, no. Desde la yurveda va encadenando información que recibe del paciente y va sacando una conclusión lógica de cuál puede ser la raíz del origen de, por ejemplo, una tos, que podría a lo mejor estar en en un origen de una mala digestión, por ejemplo. Bueno, pues el ayurveda sostiene que todo este sistema de vida, ¿no? Repito, cuerpo, sistema mental, órganos sensoriales, alma, todo esto de por sí no provoca enfermedad o no tiene por qué enfermar. A menos que haya un origen genético donde, pues yo, por ejemplo, puedo tener un órgano mal formado, con mal funcionamiento, etcétera. Y eso me provoca un desequilibrio. Pero, de por sí, si yo tengo todo como lo tengo que tener, de fábrica salgo bien, ¿vale? Y la enfermedad se genera por un desequilibrio de tres factores internos que acaban afectando, si no los atiendo, allá sí a los órganos, sistemas, mente, etcétera, ¿vale? Y entonces es cuando ya la cosa se complica. Si yo atiendo al desequilibrio antes de que me afecte a una parte vital, entonces la cosa va bien. ¿Cuáles son estos tres factores internos que dictan mi equilibrio o desequilibrio, no? Esto es lo que ya quizá habéis oído muchos de la ayurveda y yo los cito constantemente en todas mis recetas, ¿no? Pita, kafa y bata. Estos son los tres factores internos. Anteriormente, ¿vale? En el origen de la ayurveda se le asemeja a pita con el fuego interno, a kafa con el agua interno y bata con el aire. Pero tenemos que volver a relativizar estos términos, ¿por qué? Porque antes tenían un lenguaje y ahora tenemos otro. Antes las referencias que se tenían para ejemplificar las cosas eran diferentes que las que hay ahora. Pues antes el fuego, el agua y el aire eran cosa muy patente, ¿vale? En el día a día. Ahora pues hay millones de otras cosas. Por lo tanto, tampoco nos obsesionemos con estos conceptos. Vamos a empezar hablando de pita. A pita se le asemeja con el metabolismo. ¿Vale? Pero es un concepto muy amplio de metabolismo, ¿vale? Son todas las reacciones que se dan en el cuerpo, ya sea la digestión como la regeneración o reparación de una célula. Son las reacciones químicas, ¿sí? El metabolismo en sí, ¿no? El metabolismo demasiado rápido de una persona, ¿no? Que va a tope y está muy acelerado, ¿no? Como puede ser el hipertiroidismo. O al revés, una persona con un metabolismo súper lento, muy lenta, todo le va a costar mucho, la digestión es lenta, ¿no? El metabolismo es lento. Hay quizá una tendencia al hipotiroidismo, por ejemplo, ¿vale? Esto es lo que es el pita interno, ¿no? El poder que yo tengo, por ejemplo, también de hacer mi digestión. Tengo un buen fuego digestivo, voy a poder con los alimentos o lo tengo muy bajito y me va a costar, ¿vale? Es muy amplio. Pero es de extrema importancia porque yo necesito un buen metabolismo para transformar bien los nutrientes, ¿no? Entonces así doy una buena materia prima para hacer todas estas reacciones químicas, metabólicas que tengo en el cuerpo, ¿vale? Si no están funcionando de manera óptima, pues voy a ir o cansado, pesado, soy lento. En cambio, si tengo un exceso de metabolismo que voy muy rápido, pues puede ser que me acabe desgastando, secando, ¿no? Al final como quemando por dentro. Otro factor interno que tenemos es kafa, ¿sí? El agua que hemos dicho. Bueno, esto se asemeja con la lubricación interna o la humedad interna, ¿no? Si tenemos un exceso de líquido o untuosidad interna, pues va a traer unas consecuencias, ¿no? Pues por ejemplo, puedo tener exceso de grasa, ¿no? Puedo presentar obesidad o puedo a lo mejor presentar un exceso de moco. Por ejemplo, en el intestino, cuando salen las heces, salen llenas de moco. O puedo tener una orina turbia, ¿vale? Se puede presentar en forma también de mucosidad en los pulmones, en enfermedades respiratorias. O puedo tener una deficiencia de esta untuosidad interna, por ejemplo, dolor en las articulaciones porque están secas, les falta lubricación. O, por ejemplo, el corazón, que es un órgano que no para nunca, desde que nacemos hasta que morimos, está en funcionamiento. Por lo tanto, tiene que estar bien lubricado. Es muy importante. Si tengo sequedad en los tejidos, pues van a provocar una serie de enfermedades bastante graves. Si la máquina no está bien engrasada, ¿vale? O está demasiado engrasada, se va a manifestar con ciertos síntomas, ¿vale? Quiero lo mismo, igual que con el metabolismo. Quiero un punto medio. El tercer factor que crea desequilibrio interno es el vata, ¿no? El aire. Y esto viene a ser el movimiento y también es un concepto muy extendido, ¿no? Puede ser, por ejemplo, los nutrientes, ¿no? Se mueven, han de llegar de un sitio a otro. Los líquidos también. La sangre, la linfa, se tienen que mover. Las hormonas se han de transportar y han de llegar de un sitio a otro para activar procesos corporales, ¿no? Fisiológicos. Los desechos, los desechos tienen que salir, se tienen que mover, se tienen que transportar en una dirección correcta. ¿Vale? Todo se tiene que mover en la dirección que toca sin obstrucciones, ¿vale? Para que haya salud. El momento en que el movimiento deja de funcionar como debería, se pueden provocar desajustes, pues, desde leves, como puede ser a lo mejor un vómito, o graves, como un problema circulatorio. También, por ejemplo, el movimiento músculo esquelético está determinado por vata. El movimiento mental, ¿no? La velocidad de mi sistema mental también está regido por vata, ¿vale? También por otras cosas, pero vata forma parte de ello. Entendidos estos tres factores internos que tenemos, esto nos ayudará a entender qué constitución ayurvédica tenemos, ¿vale? Por lo tanto, una de las partes importantes para empezar a cuidarme y poder aplicar estos conocimientos de la ayurveda es saber mi constitución. ¿Qué significa esto? Pues he de saber qué proporción de pita, de kafa o de vata tengo en mi organismo. Por ejemplo, si todos tenemos las tres, ¿vale? Porque si no, habría una enfermedad muy grave si no tuviéramos los tres. Pero sí que es verdad que los tenemos en cierto grado cada persona uno propio, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden tener mucho movimiento interno, ¿vale? Mucho movimiento mental, mucho vata interno también se manifiesta como un exceso de sequedad o un exceso de frío. Luego haremos ya otro podcast donde hablemos en profundidad de los tres. Pero eso se puede manifestar en esta serie de características internas, ¿no? El que a lo mejor es muy seco, pues obviamente no va a ser muy húmedo. Por lo tanto, va a tener una proporción de vata mayor que de kafa. Y pongamos que también tiene un metabolismo muy rápido esta persona. Tiene mucha hambre, come muy rápido, tiene siempre hambre y digiere todo muy rápido y enseguida tiene, ¿no? Es como que la comida no es ácida. Bueno, pues a lo mejor esta persona tiene una proporción de pita y vata mayor que de kafa. Por lo tanto, diremos que su constitución es pita-vata. ¿Por qué? Porque tiene más tendencia a desequilibrar pita y vata que no kafa, que también puede pasar, ¿vale? Pero si yo estoy equilibrado y no tengo ningún problema, lo que yo voy a tener que hacer es en mi día a día intentar no ayudar a elevar este pita y vata porque entonces sí que ya podría desequilibrarlos. Por ejemplo, pongamos que tengo mucha untuosidad interna de manera natural. Por lo tanto, seguramente en mi constitución hay una parte importante de kafa. Por lo tanto, no va a ser buena idea comer muy untuoso porque voy a incrementar ese kafa. Lo más sensato sería comer más seco para mantenerlo a raya y así no acabar desarrollando un desequilibrio de kafa y a la larga una enfermedad por exceso de untuosidad, ¿vale? Esto se ve claro, por ejemplo, en personas que tienden a aumentar de peso con facilidad. Seguramente tenga una parte importante de kafa en la constitución. Si van a comer aguacates, plátanos, trigo, calabaza, patata, azúcar, ¿no? Todas estas cosas que incrementan el kafa, incrementan la untuosidad, seguramente acaben con obesidad y lo que mejor les va a ir es al contrario, una nutrición seca, ¿no? Pues como centeno, brócoli, legumbres, ¿vale? Quinoa, se entiende, ¿no? Es bastante lógico y bastante asequible para entender, ¿no? Y poder replicar. ¿Cómo es mi constitución? Bueno, si estáis un poco puestos en la ayurveda o habéis tenido curiosidad alguna vez, sabréis que hay test ayurvédicos gratuitos en internet, los que quieras o si te compras un libro de ayurveda, siempre suele venir un test para que realices. Y están bien, y están bien. El problema es que yo siempre, si hay algún tipo de cosa que tú sientes que no anda bien, que acudas a un terapeuta. Porque cuando yo hago un test, si yo no sé cómo funciona todo esto, seguramente yo esté respondiendo algunas preguntas con respecto a mi enfermedad en lugar de responderlo con... de acuerdo a mi normalidad, ¿vale? Entonces, necesitas que un terapeuta distierna eso porque tenemos en ayurveda la constitución, que se llama prakruti, que es la normalidad, ¿no? Mi tendencia a lo mejor a tener un poquito más de... de un factor que otro, pero dentro de mi normalidad y yo soy así, me tengo que cuidar. Y luego está el vikruti, que es el desequilibrio. Es que si yo no me he estado cuidando bien y sin querer me he desequilibrado, incluso ya he generado una enfermedad, entonces cuando yo responda a este test, yo voy a responderlo en función a este desarreglo, ¿vale? Y puede ser que mi desarreglo, por ejemplo, yo tengo una constitución kafabata, pero puedo presentar un desarreglo de pita o puedo presentar un desarreglo de bata, va a hacer que a lo mejor esta constitución salga alterada, ¿vale? Yo soy kafabata, donde tengo más parte de kafa que de bata, pero a lo mejor el test me puede decir que soy batakafa, porque a lo mejor responden estas preguntas, estoy potenciando el bata, ¿vale? Para que me salga como más cuantificado, cuando en realidad es que tengo un problema de bata. Por eso, si no estás seguro de si estás completamente sano o equilibrado, mejor que acudas a un terapeuta ayurvédico, pues si tienes algún conocido, perfecto. O, si quieres, yo te puedo atender sin ningún problema, me envías un correo a contacto arroba el romance de ayurveda punto com o me contactas por Instagram y podemos concertar una cita sin problema y hablar de cosas que te puedan preocupar, ¿vale? Por lo tanto, importante para cuidarse en ayurveda es saber tu constitución, ¿vale? ¿Qué proporción tengo de cada uno de estos factores de pita, de kafa o de bata? Y con esto creo que concluyo esta pequeña introducción a que es el ayurveda. Pues como te digo, ya más adelante ya profundizaremos en qué son estos tres factores internos y los entenderemos mejor. También nos ayudará muchísimo para entender cómo comportarnos de cara a las estaciones, ¿vale? Es importante saber la constitución, qué características tiene cada factor interno y qué ocurre en cada estación, cómo los puede desequilibrar. Por lo tanto, por ejemplo, yo, como digo, soy kafa bata. En primavera, precisamente, lo que se desajusta más es kafa, ¿vale? Aumenta de manera natural. Por lo tanto, voy a tener que hacer más hincapié en esa parte kafa mía, que se va a desajustar y esa parte bata, pues sí, la tengo que seguir cuidando, pero prestando más atención al kafa. Pero bueno, todo esto ya lo veremos. De momento, como os digo, tenéis el post del verano, de la nutrición y de los cuidados, ¿vale? Muy importante seguirlo en especial si tu constitución tiene pita y bata. Por lo tanto, yo me despediría ahí aquí. Creo que ha quedado todo bien claro. Como siempre, si tienes dudas, un correo a contacto arroba elrobanceroyurveda.com o por Instagram. Nada, me despido ya. Espero que estés bien, que practiques yoga nidra, que tengo colgado en el blog, que te irá muy bien también para tratar toda esta parte mental y de órganos de los sentidos. Y nada, me alegro que me hayas escuchado y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.